Amigos, saludos para ustedes. Hoy es jueves 5 de abril del año 2018. Comenzamos la segunda hora. Una mañana con mucho sentimiento, una mañana donde estamos celebrando la vida y celebrando uno de los hombres y profesionales más importantes de la televisión en español, en Estados Unidos. Y alguien que no quiso dejar pasar este día sin mandarte un saludo, es nuestra querida y mi tocaya, la doctora Ana María Polo. Adelante. Y agradecimiento. Gracias por ser también. Hay muchísimas personas que te quieren, Dani, el público. Y hay una en especial aquí que no ha hablado mucho esta mañana, pero desde que comenzó el programa le he visto los ojos. Pero brillositos, brillositos. Y es Rachel, Rachel. Pero bueno, mientras tanto vamos con Paulina Sodi y las noticias del día.